El agua es administrada por diferentes instituciones en este país. El AIA ha sido desde el año 60 el rector en el país. Es un incentivo para que los entes operadores de acueductos suministren agua de calidad potable en forma sostenible y en armonía con naturaleza. Se abastece como tiene que ser el agua, se da control de calidad del servicio y empiezan a crecer el AIA. ¡Gracias!